hola amigos qué tal espero que estén bien tenemos otro jueguito que se llama zombie evil es un juego pequeño basado en matar a unos zombies y así abrir puertas no es muy pesado trabaja en un sistema android 2.3 y más arriba bueno como pueden observar esta no es la presentación el juego ocupa algo de 30 megabytes podemos comprar armas monedas y todo al estilo está en el idioma inglés no tenemos otro idioma en opciones tenemos volumen y sonido más no idioma no aventura no como pueden ver tenemos tenemos más de 100 niveles por lo que leí todavía no está abierto el hard ni el extra hard no solamente está en easy tú bien lo tengo están bloqueado varias puertas como pueden observar vamos a seleccionar el estaje next como pueden ver en cada estaje hay seis niveles no estoy me voy a estar en el tercero vamos a ver esto no podemos desbloquear vamos al tercer nivel como podemos ver en la parte superior tenemos las monedas los diamantes las armas las que hemos comprado yo acabo de comprar una ametralladora y otra pistola y sucesivamente conforme que vamos pasando los niveles vamos a poder comprar armas y abrir nuevas armas no pueden ver estar bueno este es el sonido que no tenemos que no va a llegar para aniquilarlo de esta manera utilizamos el dedo izquierdo derecha para eliminar a los zombies como pueden observar por matar a los zombies nos dan monedas 2 dólares por cada zombie muerto y también podemos tirarse bombas como pueden ver en la parte inferior hay una calavera la cual tiene que llegar todo verde para hacerlo el uso y ponemos aquí es un juego muy agradable didáctico para sacar el estrés no ocupa mucho espacio trabaja en un sistema android 2.3 más arriba como pueden ver los gráficos son muy buenos podemos cambiar de arma también cambiamos de arma nos dieron ya nos dan por cada zombie 3 no de esta manera final no a ver esperamos que nos salgan vienen a ver los otros monstruos que son más peligrosos los otros zombies como pueden ver su nivel de vida es más avanzado que los otros zombies pequeños por eso se demora al momento de aniquilarlos victoria 80 por ciento 80 monedas y un diamante nos dieron no vamos a la siguiente nivel como pueden ver aumentó mi moneda y un diamante tenía 12 ahora tengo tres no de esta manera ustedes pueden jugar este juego no es muy pesado y trabaja en todos los android 2.3 y más arriba no lo recomiendo dejen un mensaje en privado un comentario para hacerle llegar a este este juego bueno saluda toda mi gente habla hispana nos vemos chao chao y y